Hola, soy Esther Tejedor, directora de Operaciones y Tecnología de Ciberseguridad de Telefónica Tech. Yo no tenía muy claro qué estudiar. Un día, justo antes de tener que escoger carrera, vino una chica primero de Teleco y empezó a hablarnos de cómo lo que hacían era diseñar sistemas para lanzar satélites fuera de la Tierra y yo dije, esto de lanzar cosas fuera al espacio me parece apasionante, voy a estudiar Teleco. Como alguien me dio una charlita y me cambió un poco la vida, me ha motivado también que, oye, yo ahora, con lo que os cuente, me gustaría también que esto de la seguridad os apasione y cambiar la vida de alguno de vosotros. Yo cuando arranqué en Telefónica he visto desde los primeros pinitos en lo que era internet hasta las tiradas de cable submarino cuando un problema para nosotros era que hubiera un huracán o que un tiburón lo mordiera y tuviéramos que mandar o flotar a un barco para de alguna manera hacer esas reparaciones. Nunca he tenido la sensación de que el ser mujer me haya limitado, va más limitado a lo que nosotras pensamos de nosotras mismas. Las niñas desde muy jovencitas empiezan a perder el interés por las carreras técnicas, pero creo que es porque ven a otras compañeras, entonces es como una bola. No tienes que ser la mejor para atreverte a algo, simplemente con que te interese. Yo no voy a ser la mejor nunca haciendo surf ni pretendo serlo, pero me he comprado una tabla y ahí estoy. Hago deporte casi a diario porque es mi momento de las ideas y ahí es realmente cuando empiezo a ver las cosas de una manera mucho más relativa y me permite tomar decisiones. La pintura pues me permite ese momento de calma, relajarme y bueno, ya una vez que he descargado esa adrenalina, pues ya coger y tranquilizarme. Las amenazas en ciberseguridad en general están cada vez en mayor crecimiento, cada vez tenemos más información expuesta, tus cuentas de correo, tus dominios, tu infraestructura, pero lo que sería el ataque ransom es quizá la más dañina o perjudicial porque paraliza el negocio de la compañía. ¿Cómo a mí como ciudadano, como usuario, cómo me puede esto afectar? Bueno, pues os voy a poner ejemplos comunes, pues desde un avión que para conseguir que despegue no puede usar los medios digitales hasta pues una ciudad que los semáforos no funcionen correctamente. Los atacantes, tenemos que pensar en ellos, no como personas aisladas, no hay un 100% de seguridad. Lo que tienes que tener es diferentes capas de protección que cuando un atacante va atravesando barreras, cada vez le vaya siendo más complicado y que alguna de las capas sea capaz de pararle. ¿Qué debe hacer una empresa y en qué ayuda telefónica TEC? Una vez que te encuentres con un incidente, a conseguir que el impacto en tu negocio sea el menor posible. Tienes una fase de seguridad defensiva que lo que estás de alguna manera es proactivamente intentando contener los ataques, detectar amenazas y contenerlas. Y luego una parte más relacionada con seguridad ofensiva, que es en la que nosotros simulamos que somos atacantes intentando colarnos en las infraestructuras de los clientes para ver posibles agujeros que tengas. ¿Quiénes trabajamos en ciberseguridad? Como os comentaba, la ciberseguridad es un ámbito muy, muy grande, no solo los perfiles tecnológicos, gente que ha estudiado derecho, que ha estudiado políticas. Entonces yo os diría que si os gusta el mundo de la seguridad y algo de lo que os estoy contando os está pareciendo curioso o apasionante, podéis dedicaros a ciberseguridad independientemente de lo que ya es estudiado. Dentro de mi equipo tenemos en España aproximadamente unas 700 y pico personas. Y luego en el ámbito internacional somos aproximadamente unas 1.700, 1.800 personas, pues tenemos gente en Colombia, en Perú, en Chile, en México. Si tuviera que decirte el mayor reto que tenemos en el día a día es la captación de talento. No hay profesionales en ciberseguridad en el mercado, no existen, tenemos que crearlos. En una empresa como nosotros tenemos los profesionales certificados y formados en cada aspecto y ámbito de la seguridad con su especialización que nos permite cubrir el completo de la seguridad digital. Yo estoy muy orgullosa de decir que cada día que vengo aprendo algo nuevo. Volvería yo creo que a seguir un poco los mismos pasos que he dado por el cómo siento que mi día a día está lleno de color. No veo dos días iguales, no puedo hablar de días grises aquí. Y creo que mi futuro o lo que veo más allá va a seguir siendo igual. No veo dos días iguales. 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 Gracias.